Gracias, buenas tardes. Con la presencia del presidente Luis Abinader en un acto en la explanada frontal del Palacio de la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía dio inicio al proceso de destrucción de las 803 armas de fuego recuperadas a través del Plan Mi País Seguro. Hemos puesto nuestro mayor empeño en devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo dominicano, por lo que decidimos sacar de las calles las almas ilegales que tanto luto y dolor han llevado al seno de las familias dominicanas. Durante el evento, el ministro de Interior y Policía, Chubasque, dijo que al ser depuradas se pudo determinar que esas armas no tenían ningún registro. Estas armas que hoy destruimos no volverán a las calles para amenazar o lastimar a otros ciudadanos. Las hemos sacado de una vez y para siempre. Vázquez indicó que ese proceso contó con el respaldo de la Organización de Estados Americanos, OEA, quien brindó la capacitación al personal de las instituciones de seguridad. Como país, vamos a obtener una certificación internacional de destrucción de alma, conforme a las mejores prácticas internacionales. En el acto estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, el director de la Policía, Eduard Sánchez, representantes de las organizaciones de Estados Americanos, OEA, y de las Naciones Unidas, así como personal diplomático. El ministro de Interior y Policía, Chubasque, aseguró que con los restos de estas armas será construido un monumento a la paz. Es todo por el momento. Claudio, retorno contigo.